Cuando empezaron todos los grupos pequeños, este hogar, nosotros lo dedicamos para que aquí siempre se reuniera un grupo pequeño. Deseaba también ser líder del grupo pequeño, el señor conoce, me conocía, yo también deseaba ser líder del grupo pequeño, pero cuando la hermana decidió ir a otro lado, un grupo pequeño también, varios hermanos se fueron, se fueron del grupo. Adentro ellos pensaron que a lo mejor yo no los iba a enseñar mucho, ¿qué tanto les podía yo enseñar? Cuando yo vi lo que estaba pasando en mi grupo pequeño, que nos reunimos ese primer miércoles y solamente éramos cuatro, mi esposo, mi hermana y dos hermanitas, y yo vi que el grupo pequeño estaba tambaleando, la verdad, y yo no quería que eso pasara, no quería que eso pasara, y yo le dije a mi Dios, señor, ¿qué puedo hacer? Oraba yo, hermanos, día y noche, oraba yo, y le imploraba yo, señor, dame sabiduría, dime qué voy a hacer. Pero se me ocurrió, hermano, un día ponerlo en fondo de inversión, mi grupo pequeño. El grupo ha crecido de una manera que yo no me lo esperaba. De este grupo salió otro grupo pequeño más. Nosotros, mi esposo y yo, nos pusimos a ayunar durante un año, hermanos, ayunábamos todos los sábados, los lunes. Hermano, la respuesta no se hizo esperar, la respuesta estuvo ahí. El grupo empezó a crecer, empezó a crecer, se dividió el grupo y el grupo obviamente volvió a quedar pequeño, ¿no? A veces no ponemos atención en las tarjetas o en las personas que se anotan en la iglesia, cuando llegan de visita. En una de esas ocasiones yo manejo unas tarjetitas, compro mis tarjetas, yo anoto todos los nombres de las visitas que llegan, estas son las tarjetas que yo utilizo. Esas visitas, hermanos, son llevadas a la clase especial, pero recuerden, hermanos, que esas visitas se van a su casa y se les olvida todo. Entonces, ¿qué hago yo? Les doy mis tarjetitas con mi nombre, mi dirección y las llamo al grupo pequeño. Pero yo también anoto sus teléfonos de ellos y su dirección. Aunque sea muy lejos, nosotros vamos. Cuando va a ser miércoles, a partir de hoy, yo ya les empiezo, hermanitos, mañana el Señor nos espera para que lo adoremos. Venimos al grupo pequeño mañana, yo ya los invito a todos y entre ellos a las visitas. Yo empiezo a hablarle a todas las visitas, hermanos, y las visitas llegan. Todos, hermanos, aquí hay dinámicas, los hermanos se vuelven amigos, platican sus problemas, platican sus necesidades y créanme que cuando se acaban de bautizar, la lucha comienza. Y es, hermanos, cuando yo sufro más todavía, porque le digo, padre, por favor, están en tus manos. Entonces, ahorita, hermanos, nuestro grupo pequeño se mantiene con más de 33 personas, de 4 hasta ahorita. El método de esto, hermano, es siempre dar algo de alimento. ¿Por qué, hermano? Porque a veces los propios hermanos a veces no han comido. Y es hermoso ver cómo todos van a la cocina y todos se sirven y todos participan y se empiezan a platicar. Eso es hermoso, hermano. La inversión en el grupo pequeño es la mejor inversión que usted y yo podemos hacer. Me gustaría formar una filial, que de este grupo pequeño se hiciera una filial. Eso, hermano, ya se lo platiqué primero al señor y le dije, señor, en tus manos pongo al grupo pequeño Maranata, que con tu ayuda, si es tu voluntad, se hará una pequeña iglesia, una filial. Cada primer sábado del mes salimos a testificar. Los líderes, todos los líderes, con sus grupos pequeños salimos a testificar. Hermanos, muchos dicen que no hay material para testificar. Este, esto es el material más maravilloso que podemos tener. Ir y predicar el Evangelio, ir y decirles a todos que Cristo viene y que para todos hay una esperanza. Pues yo creo que el compromiso no lo tengo con la iglesia, ni lo tengo con el pastor, ni con nadie. Lo tengo con mi Padre Celestial. Que Él merece toda nuestra honra y nuestra gloria por los siglos de los siglos. Porque Él es nuestro Redentor. Él vive y Él nos salvará. Y reto a todos los grupos pequeños a llevar muchas almas al Señor. ¡Gracias!